Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy daremos el control a un progre despecho. Sí, les hablo de los candidatos progres de la bancada del gobierno del cambio que hicieron campaña prometiendo que iban a bajar los salarios y reducir las vacaciones de los congresistas, pero a tan solo una semana de haberse posesionado, ya mandaron a decir que no se puede. Mejor dicho que sí, pero que les toca esperar a sus electores hasta el 2026 para que esto pase. Este fue el texto presentado por los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, Gustavo Bolívar y la representante a la Cámara, Caterin Jubinao, que tiene a más de un Petro Biliber con el corazón roto. Artículo 6. Los artículos 1, 2, 3 y 4 y el parágrafo transitorio del artículo 5 del presente acto legislativo rigen a partir de su promulgación. El artículo 5, con excepción del parágrafo transitorio, rige a partir del 20 de julio de 2026. Este acto legislativo deroga todas las normas que le sean contrarias. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar y desde donde menos se esperaría, desde el centro mismo de Petrolandia. Los youtubers y activistas lloraron. Esto puso el tuitero Don Izquierdo. Si sabían que era tan difícil, tan imposible reducir el salario a los congresistas, ¿por qué razón lo usaron como lema de campaña? No lo digo para mal, es que de corazón, eso es lo único que no logro entender. Si sabían que la Corte lo tumbaría, ¿por qué prometerlo? ¿Por qué? El tuitero físico impuro. ¿Saben cuánto pagamos en salario, arandelas y demás gabelas a los congresistas? Casi 100 millones al mes por cada uno. Es decir, aproximadamente 26 mil millones de pesos al mes y 316 mil millones al año. O sea, más de un cuarto de billón. ¿Y hay gente diciendo que es una minucia? Incluso senadores de la propia bancada de gobierno del cambio, como Alexander López. No comparto el argumento según el cual reducir los salarios de los congresistas ahora sería inconstitucional por existir un eventual conflicto de interés. Existen las formas para reducir el salario en este periodo, solo se debe dejar esa facultad al Ejecutivo. Gustavo Olívar justificó con esta razón, porque ahora que son la bancada histórica del Congreso, no pueden hacer historia. No hemos podido buscar una fórmula para hacerlo inmediatamente, también pensando que podrían venir demandas, porque cuando uno se lanza una candidatura y hace unos préstamos, los hace sobre la base de lo que va a ganar. Entonces, por decirle algo, un senador se endeuda en 500 millones porque sabe que puede pagar cuotas de 15 millones. A esa persona no se le puede decir hoy no, ya no va a ganar 35, sino 25. Entonces, podrían venir demandas. El querer nuestro, y yo lo demuestro con los hechos, desde el primer año en que me posesiona aquí, ya pasé el proyecto para rebajar los salarios. Bolívar también justificó su patraciada con este otro video. Segundo, que nosotros podamos rebajarnos el salario sin legislar en causa propia, porque en 2026 no somos congresistas, no estamos electos todavía para ser congresistas en 2026. Entonces, por eso es que pusimos esa fecha. Pero de inmediato las redes sociales le reclamaron a Gustavo Bolívar este trino de él del pasado. Senadora, no es congelar el salario, lo que urge es bajarlo, es dejar de recibir cuatro meses de sueldo sin asistir, es dejar de recibir gastos de representación por trabajar desde la cama. Si quiere que le crean, apoye el pago por sesión y no gastos de representación. El resto es carreta. Mejor dicho, cuando eran oposición y minoría, se quejaban que no podían reducir ni las vacaciones ni los salarios. Y ahora que son mayoría, ¿salen con este cuento? Le preguntamos al concejal de Bogotá del polo democrático Carlos Carrillo que opina de todo esto que está sucediendo y esto nos dijo. Yo estoy de acuerdo con la reducción de los salarios y de los privilegios para los congresistas, pero no solo por el monto, sino por la enorme brecha que existe entre lo que gana un legislador y lo que gana un colombiano común y corriente. Pero no podemos caer en una simplificación demagógica en la que muchos políticos con tal de hacerse elegir han incurrido. El mejor ejemplo de eso es la consulta anticorrupción. Claudia López y Angélica Lozano recogían firmas diciendo que con su consulta le iban a bajar el salario a los congresistas. Decían, firme aquí para bajarle el salario a los congresistas cuando sabían que esa consulta no lo podía lograr. Hoy asistimos a lo mismo. Nos dicen que van a bajarle el salario a los congresistas, pero a partir del 2026. Solamente con la reducción o con la eliminación de los gastos de representación ya habría una reducción sustancial en ese salario. Mucho ojo con esos demagogos que dicen una cosa en campaña y otra cosa cuando ya están siendo parte de las instituciones. A la nueva representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Jubinao, le han dado mucho palo con este tema. Primero, pues, porque hace parte del 60% de la renovación del Congreso que genera tanta expectativa positiva. Y segundo, porque ella en el pasado también había dicho que reducir los privilegios de los congresistas era una necesidad. Recordemos este trino de ella de 2018. Luego de que en audiencia pública el lunes se aclaró que para aprobar reducción salarios de congresistas estos no están impedidos, se configura impedimento solo ante medida que beneficia, no que perjudica, hoy muchos apelaron a esta figura para hundir el proyecto. ¡Qué sorpresa! La nueva congresista Jubinao ha dicho que este es un costo político y que entiende la desilusión de los ciudadanos. Por eso le consultamos qué opinión tiene de todo lo que está sucediendo y esto nos dijo. Lo primero que quiero decir es que entiendo que a la ciudadanía le choque que esto no se pueda hacer para mañana y que esto tenga un trámite legislativo que es complejo y que nos obliga a actuar en unos tiempos sin el marco de una estrategia. Pero las razones por las que hemos propuesto la reducción de salarios en los términos en los que lo hicimos es sencillamente tratar de zancar los argumentos jurídicos con los que en otras ocasiones trece veces los congresistas han hundido en el Congreso esta iniciativa. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Congelar el salario de forma inmediata para evitar que mientras se tramita la iniciativa que es una reforma a la Constitución pues los salarios de los congresistas sigan aumentando de manera injustificada como efectivamente lo vienen haciendo en últimas décadas. Esto no quiere decir que los congresistas actuales entre esas yo no podamos acogernos desde ya de manera voluntaria al tope de 25 salarios mínimos y donar el excedente. Eso es algo que yo individualmente voy a hacer pero yo no puedo obligar a otros congresistas a que lo hagan. El partido de oposición del Centro Democrático tampoco se hizo esperar. Esto dijo el senador Miguel Uribe aquí en Vicky en Semana. Yo quiero dejar claro aquí que nosotros estamos haciendo una propuesta seria de reducción de sueldo que este gobierno propuso y fue la Corte Constitucional que tumbó porque hubiera podido quedarse impuesto para siempre y lo estamos ampliando y lo estamos haciendo ya. Así que a todos los colombianos que están indignados porque el impacto histórico y otros sectores propusieron bajarse los sueldos después del 2026 que sepan que el Centro Democrático lo está proponiendo ya apenas se apruebe el acto legislativo. Dos, que sepan todos los colombianos que todos los colombianos sepan que el Centro Democrático está proponiendo que ese mismo impuesto sea para todos los altos funcionarios generando ahorros y eficiencia y austeridad. Y por último termino cuando tú dices que hay que depurar el Congreso pues ¿qué más depurar el Congreso si logramos a través y mejorar la representación con menos congresistas y uno puede ponerse de acuerdo en qué porcentaje? Probablemente no. Si te parece que es muy agresivo el 30 o el 20% uno mejoraríamos la rendición de cuentas mejoraríamos el conocimiento y la capacidad de control social de los ciudadanos mejoraríamos el perfil de los congresistas es decir así depuraríamos el Congreso si lo lográramos reducir. El cuento de bajarle el salario las vacaciones y los privilegios a los congresistas es una alaraca que hasta ahora no ha llegado a ninguna parte. Se acabó la huachafita de sesionar solo dos días por semana. Demagogia pura y dura para confundir a incautos y hacerles creer que esa reforma es viable. Ojalá nos demuestren lo contrario pero la realidad evidencia que es un discurso populista que usa la izquierda. Lo hicieron Claudia López y Angélica Lozano cuando se gastaron 300 mil millones de pesos en una consulta anticorrupción que fue votada por más de 11 millones de colombianos a los que les preguntaron si estaban de acuerdo en disminuir los privilegios de los senadores y representantes a la Cámara. ¿Y qué lograron? Ganar la alcaldía de Bogotá para Claudia López y consolidar la curul de Angélica Lozano en el Senado y pues ahora el feudo López Lozano es poderoso y goza de todos los privilegios que tanto criticaron en su consulta de Rochona. Congresistas del cambio dejen de prometer y prometer y de politiquear así como hace el presidente del Congreso el senador del cambio Roy Barreras que justo publicó en su cuenta de Twitter un video que manda este mensaje que no se van a bajar los privilegios pero que se van a poner a trabajar más así sea en labores de mesa y bar repartiendo almuerzos a los compañeros del recinto para que no paren de legislar. Ojalá esos refrigerios que repartió el senador Roy Barreras no hayan sido en una caja de Icopor justo el día que estaban por aprobar el acuerdo progre de protección de medio ambiente de Escazú francamente ¡Gracias!